¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! Este libro tan de rechupete, me encanta, me encanta mucho, este libro está genial. ¡Dani! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Desrella jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Digan ¡Hola! ¡HOLA! ¡Los amo muchachos! ¿Por qué crees que las personas se aflo ban tanto a alguien que los quiere tanto? Porque no se aman a sí mismas Porque no se valoran, no se respetan O sea, yo siempre he dicho que tú no puedes dar algo que te hace falta Algo que no tienes Tú no puedes buscar algo mejor si crees que no mereces algo mejor Conocí a uno de mis booktubers favoritos que es Javier Ruescas Él es el escritor de Latidos y Pulsaciones y Por una Rosa junto a Benito Taibo Estoy muy emocionada porque vamos a entrar a una charla de las tantas que tiene Javier Ruescas Dios, me voy a morir porque ya me tomé una foto, miren la foto A veces incluso haces estos libros con años de trabajo, como Fortuna por ejemplo Y luego son libros que conoce menos gente que el libro que has hecho en un mes emocionado, rapidísimo Y te presto que lo valería, entonces se convierte en un libro, eso nunca se sabe Fui a la presentación de Mario Mendoza con su libro, el libro de las revelaciones Lo que menos quiero es hablar de mí, lo que quiero es intentar explicar esto con claridad Y vamos a ver si lo logro o no lo logro Uno cree que los únicos somos nosotros, los somos aliens No, eso no fue así, hubo muchos Y se ubicaron sobre todo en las franjas del norte, de Europa y buena parte de Asia Y por supuesto para agrandar mi colección de libros de Mario Mendoza Compré La importancia de morir a tiempo, La travesía del vidente y El palacio de los sarcófagos Conocí a muchos booktubers que ya se volvieron mis amigos, así que un saludo enorme a todos ustedes Estamos en el último fin de semana de la feria del libro y estoy con unos amigos booktubers Y es que de esto se trata la feria del libro, no solamente como ir a chismosear y comprar Sino también ir a conocer gente, ir a las charlas, a los seminarios, a las presentaciones de los libros, a las firmas de los libros ¿Tú a qué vienes normalmente a la feria? A ver literatura infantil principalmente ¿Y hoy qué has aprendido? Uy, hay muchas cosas amigos, o sea, estar con esta niña es como conocer gente, conocer literatura de otros autores Conocer magos, acabamos de conocer a un mago que hizo unos trocos que yo que como que, desaparecieron las cartas en mi mano ¿Qué? No puede ser, me encanta Esa es la cue de corazones, mira, ponle cuidado, vamos a coger acá un tres y le vamos a hacer así Atención, vamos a coger acá la cue, la al tres, le vamos a hacer así Si no te gusta, mira esto, mira, 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 si no te gusta, tú la coges acá y la haces así ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo señores! Vieron amigos la feria del libro es mucho, mucho Y continuando con el protocolo les voy a seguir contando qué compré Ustedes bien sabrán que yo soy hashtag potérica por siempre Obviamente amo a Harry Potter Pero muchos de esos libros los de ahí en PDF Así que quise comprar este El misterio del príncipe Que en verdad es la parte de la saga que más me gusta Pero J.K. Rowling no solamente se dedica a escribir sobre el mundo de Harry Potter y Harry Potter Sino que también tiene otro libro que yo de verdad quería leer mucho Y es... ¡Tarán! Una vacante imprevista Como se han podido dar cuenta yo tengo una gran variedad de literatura Y por esa razón quiero mostrarles esto tan increíble En primer lugar tenemos este libro de Alberto Villarreal Que es otro booktuber de México Y se llama 8 lugares que me recuerdan a ti Espero leerlo muy pronto porque igual está cortico Cuando fui a Planeta y compré tantos libros Ellos me hicieron un obsequio y fue este libro de Geno Humeno Vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué tal está Y la hermosa y linda de la perestroika me regaló este Tu pal perro de Germán Garmendia Que el año pasado fue el que conmocionó la feira del libro Como en unos videos pasados ya les había contado Yo amo a Dan Brown Y quise comprar este de la conspiración ¡Chao! También amo a Stephen King De hecho les hice un video exclusivo de él Y compré la secuela del resplandor que es Doctor Sueño ¡Ay! Estoy tan emocionada por leerlo pronto Un amigo me dijo que debía comprar este libro y debía leerlo Así que le hice caso Y de todas formas es muy conocido Su nombre es como súper famoso Doctor Jekyll y Mr. Hyde En toda la literatura siempre hay libros que uno debe leer sí o sí Y según yo este es uno que es la metamorfosis de Kafka Vamos a ver qué tal está Y por último porque en verdad este fue el último libro que compré en la feria Es... ¡Tarán! El psicoanalista de John Katzenbash Katzenbash Nunca he podido pronunciar su nombre, perdón Y eso es todo La pasé increíble Conocí personas fabulosas Estos 15 días para mí fueron muy nutritivos Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Espero que les haya gustado un montón Y no olviden que me pongan aquí en todas mis redes sociales Como arroba la buena soy yo Ahí estoy en todas partes Pero sobre todo en Facebook, amigos En Facebook Y chao, chavito, chao ¡Tengan lindos días! ¡Ahhh! Listo, mira, ponle cuidado a lo que vamos a hacer Cortas completamente revueltas Listo, dime para cuando quieras, por favor Para Mira eso, despacio Bueno, en esta, mira la jota, despacio Se coge acá y se le hace así, mira Coges acá y queda convertido en una K de corazones No, tranquilo que acá no hay nada Que si no te gusta la K de corazones, tú la haces así, mira Y queda convertido en un 7 de picas Si no te gusta el 7 de picas, suponges que ahora es acá Le hace un 7 de forma aquí Desapare ¿Qué? ¿Qué? Eso pasó ante mis ojos Ante mis ojos Bueno, mira, prezame por favor Tiene mano Por favor, mira eso ¡Ahhh! Amigos, cuando terminé de grabar recordé que había comprado otros libros que son esta colección de Disney Channel porque soy muy fan. Tengo a Raven, Zack y Cody, Zack y Cody, Raven, Stan Raven, High School Musical, Hannah Montana, Hello, los amo. Aparte estaban súper, súper baratos y yo no podía dejar de comprar. Ya solamente quería contar receso.